Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a atacar aquí a las derivadas del logaritmo neperiano. Lo primero, he escrito la derivada del logaritmo neperiano de x, que esa tiene su fórmula, que ya sabéis que la dejaré en un enlace, un formulario con todas las que necesitáis aprenderos, y no es otra cosa que 1 partido x, de las más fáciles de recordar, ¿verdad? La derivada del neperiano de x es 1 dividido entre la x que tenemos ahí. Pero, ¿qué sucede si a mí no me escriben esta, que es lo habitual? Me aparece un logaritmo neperiano, pero dentro hay una función, y más difícil todavía, si aparece el logaritmo neperiano y dentro hay una función, pero encima es un cociente. Pues tendré que utilizar lo que llamamos la regla de la cadena, y dice algo así. Si yo tengo que derivar una función que tiene dentro otra función, es decir, nos piden la derivada de todo esto, lo que tengo que hacer es la derivada de f, olvidaros de lo que hay dentro, y después la derivada de g. Algo así. Con esa anotación, ya sé que no es muy exacta, pero vamos a aplicarlo a ver si lo entendemos con un ejemplo. La derivada de esto será y' igual a, nos olvidamos de que esto es una función, y según la fórmula nos dice que la derivada es 1 partido lo que había aquí. Pues la derivada de esta será lo mismo, 1 partido todo lo que había aquí dentro. 3x cuadrado más 2x. Y lo tengo que multiplicar, según la fórmula esta de la regla de la cadena, por la derivada de lo de dentro. Lo de dentro que tenía la f, que es 3x cuadrado más 2x, es decir, la derivada de un polinomio. La derivada de 3x cuadrado, sabéis que baja el 2, 3 por 2, 6, pongo entre paréntesis, y la x le resto una unidad al exponente, que quedaría 2 menos 1, 1, y la derivada de 2x, que no es otra cosa, que es más 2. Pues esto es la derivada del logaritmo neperiano de una función. Repito, la derivada no es otra cosa que 1 partido lo que había, 1 partido todo lo que había, ahí lo tenéis, y multiplicarlo por la derivada de lo de dentro. Y eso es lo que he hecho aquí, derivar lo que había dentro. La derivada de la función principal por la derivada de lo de dentro. A ver si con esta escritura nos sirve. Pues vamos a una más complicada. Si me aparece un logaritmo neperiano, pero dentro hay un cociente de dos funciones, pues vamos a ver cómo queda. La derivada sería algo así como, 1 partido lo de dentro, pero si yo hago el inverso de toda esta función, en lugar de escribir 1 dividido para todo esto, podemos hacer el inverso de la fracción, que consiste en escribirlo al revés, si dijéramos, volcado, x más 1 en el numerador, y en el denominador 2x más 3. Y después de escribir 1 partido la función, tengo que multiplicar por la derivada de lo de dentro. La derivada del logaritmo, hemos dicho que era el inverso de lo de dentro, ahí está. Y después multiplico por la derivada de todo esto. Y la derivada que era un cociente que tengo que hacer con la fórmula que tengo por aquí. El denominador al cuadrado, x más 1, elevado al cuadrado. Y en el numerador tengo que hacer derivada del primero, del numerador, que es 2 más 0, es decir, 2, lo dejo así, si queréis, sin paréntesis, sin nada, por el denominador, x más 1. Menos, ahora escribo el numerador, que es 2x más 3, por la derivada del denominador. La derivada de x es 1, porque le acompaña aquí al lado. Y la de la constante es 0, luego esto es por 1. Repito como lo he hecho, porque a continuación lo que voy a hacer es operar simplemente. Pues la derivada del logaritmo neperiano de una función, se escribe la inversa de la función. Es decir, cambiar el numerador por el denominador. Y lo multiplico por la derivada de lo de dentro. Y en este caso tengo una división, y por eso aplico esta fórmula. El denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y que hago a continuación, operar. Fijaos que bien me viene que esto esté factorizado, porque si aquí hay dos veces x más 1, pues se elimina 1 con el que aparece aquí. Y entonces me quedaría en el denominador estos dos factores. 2x más 3, por x más 1. Y en el numerador opero. 2 por x, 2x. 2 por 1, 2. Y ahora el 1 no le influye, cambio de signo con el menos, menos 2x, y menos por 3, menos 3. Fijaos que ha quedado también el 2x que se puede simplificar. Y el resumen, 2 menos 3 es menos 1. Lo pongo ahí indicado. Y en el denominador, sin multiplicar, lo dejo también así. 2x más 3, por x más 1. Y así hemos derivado el logaritmo neperiano de una función. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!